Tengo que ser sincero con ustedes, gente, y me siento muy triste por el estado actual del juego. ¿Y a qué me estoy enfocando? Me estoy enfocando al tema de los hackers. Antes de comenzar, me gustaría decir que yo dedico mi tiempo a este juego. Es porque lo quiero. Siento esa emoción al jugarlo, me divierto. Siento esa conexión que me imagino que tú también sientes después de trabajar, llegas al juego y compites. Pero el estado del juego actualmente me tiene lleno de tristeza. Lleno de tristeza porque el tema de los hackers está cada vez peor. Todo el mundo está hackeando. Yo ya no sé quién es hacker y quién no es hacker. Y hoy voy a exponer una situación que pasa con cuentas súper chetadas. Cuando te hablo chetadas, cuentas maxiadas con cosas nuevas en Liga Campeón. Y te voy a poner mi punto de vista, la solución. Me gustaría que me digas si te pasa lo mismo y qué soluciones tú también le puedes dar. Voy a hablar de este angler que es el que más usan actualmente para hackear el juego. Quiero que veas la habilidad. Tiene un tiempo de espera de 10 segundos y una duración de 6. Dos factores sumamente importantes para este video y para las personas que están hackeando. Ok. Hago este video sinceramente porque siento que el equipo de Epic Sonic debe de una vez por todas implementar algo que en verdad detenga este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones no solamente afectan a los que tratamos de crear contenido, sino también afecta a la comunidad base del juego que quizás no se da cuenta de este tipo de hackers porque no tienen estos robots, pero pierden y perder tanto por culpa de tramposos desmotiva a las personas. Fíjense, aquí me sale un dúo. Es un típico dúo de estos que están bien chetados. Igual que mi cuenta. No me quejo de eso. Fíjate que son dos. Por cierto, alguien me dijo que este Kepri era súper buena opción hoy en día realmente. El Kepri con Speed vale caca hoy en día para mí en contra de la meta. Pero bueno, fíjate. Yo acá me enfoco en hacerle focus a estos dos manes típicos. A mí me gusta ganarle a la gente fuerte. Y ya me llevé a uno y ese es el que comienza a hackear el juego. El amigo queda aquí. No pueden porque estoy aplicando la técnica de sigilo. Hay personas que me han dicho que esa técnica no sirve, pero fíjate. Me llevé a dos con Spear full chetados por tener sigilo. Voy a hacer un video de eso después. Acá creo que comienzas a ver porque voy a comenzar a detener el video. Y creo que tú también cuentes. Yo ya le coloqué para medir el tiempo. Pero creo que tú cuentes, que tú lo hagas, tú mismo lo hagas. El tiempo de recarga del Angler son 10 segundos. Y comienza a ver cada cuántos segundos activa este amigo la habilidad del Angler. Él acá, yo aquí nos llevamos al dúo. Y el mismo que destruí viene, ese que estoy ahí yo viendo, viene directo a mí con un Angler. Y fíjate, ahí como le estamos haciendo daño, estoy acompañado de alguien más. Y él activa su habilidad, ¿sí? Él activa su habilidad y comienza el hackeo. Mira, aquí activa la habilidad. ¿Cómo sabes que activa la habilidad? Si tú no sabes. Porque uno a veces se confunde con el Face Chief. El Face Chief se pone azul. Algo que el juego debería cambiar. Pixonic, escúchanos. Cambia un poco el color de la habilidad del Angler para que la gente no se confunda. La diferencia es que activa como un círculo amarillo que tú puedes ver que ese es el alcance de la habilidad del Angler, ¿sí? Ok, fíjate. Ahí viene con todo y ahí puedes ver el círculo, ¿sí? Ahí ves el círculo amarillo de la habilidad que te va a cegar si estás dentro de ese círculo, ¿sí? Y fíjate. Aquí se le acabó. Ojo. Ahí el círculo amarillo se detuvo. Todavía sigue azul, pero se le acabó, ¿sí? Pero ese no es el hackeo. Fíjate. Aquí se le acabó. Completamente comenzó a dispararme. Entonces, cuenta los segundos. Lo voy a retroceder y cuenta los segundos en que vuelve a activar la habilidad del Angler, ¿sí? Ok, fíjate. Ahí destruyó el dúo. Luego, viene el man con el Angler. Se ve obligado a activar la habilidad porque si no lo íbamos a destruir. Ahí se le va a acabar la habilidad. Se le acabó. Comienza a dispararme. Y fíjate. No pasa ni cinco segundos. Más o menos. Y vuelve a activar la habilidad del Angler. Yo dije, bueno. Quizás tiene un piloto. Quizás mató a alguien y se le activó otra vez la habilidad. Sí, porque hay un piloto que hace eso. Pero no lo tiene. Al final veo el perfil. Fíjate que lo vuelve y lo vuelve a hacer. Yo saco el Angler. Y ojo. No lo saqué. Sino para yo mismo medir el tiempo de recarga. Porque, ¿qué es lo que pasa con el juego? El juego tiene demasiados efectos. Habilidades. Sí. Habilidades de las naves nodrizas y toda esta paja. Que uno mismo a veces no ve bien. Porque esto es un juego de celular. Fíjate. Ahí se quedó sin habilidad. La vuelve a activar. No pasaron cinco segundos quizás. Cuéntalo tú mismo. Retrocede el video si quieres. Entonces. Esto es un juego de celular. Y esto se ve bien en una pantalla gigante en computadora. Pero en el celular yo a veces no me doy cuenta de estos detalles. La posibilidad que yo tengo como creador de contenido es hacer un video. Subirlo a YouTube. Colocar los datos de estas personas que están hackeando el juego. Y denunciarlo. Sí. En el Discord. En Reddit. Con las personas de Pixonic que tengo contacto. Pero realmente yo les voy a ser sincero gente. Yo no tengo tiempo. Yo creo que nadie tiene tiempo para hacer eso. Yo me consigo no mínimo de 30 personas en un día. Haciendo este tipo de trampas. Imagínate que si yo me subo. Si yo me comienzo a editar los videos. Subiendo todo eso a YouTube. Y denunciándolos. Me tardaría cuánto tiempo. Yo no tengo 5 o 4 horas al día para ponerme a denunciar a hackers. Eso es una tarea que le compete completamente al equipo de Pixonic. Hacer algo ya. Ya mismo lo debería de implementar. Estos dos manes. Yo voy a poner los IDs abajo. En el comentario fijado. Deberían ser bañados por Pixonic. Uno no estaba hackeando. Creo que este no estaba hackeando. Este man. Pero como juega con un hacker. Los dos deberían ser bañados. Si. La cuestión es que yo a veces denuncio a personas. Yo a veces denuncio a personas que están hackeando. Y luego me los vuelvo a conseguir. Y me los vuelvo a conseguir. Y siento que no pasa nada. Entonces yo mismo ya perdí la esperanza. Ya no uso ese sistema de denuncias que está en el juego. Porque no veo que funcione. El juego tiene que hacer algo. Y lo tiene que hacer lo más pronto posible. Porque si yo mismo como creador de contenido. No me siento motivado a hacer contenido. Yo sé que hay más gente que hace contenido. Pero he visto una ola de personas. Creadores de contenido que se han ido del juego. Y el juego necesita creadores de contenido. Si. Todo juego necesita creadores de contenido. Necesita una comunidad. Que esté en contacto con los creadores de contenido. Los creadores de contenido y la comunidad. Hacen que el juego se mantenga vivo. Y siga creciendo. Si. Entonces. Yo. En verdad que esto. No le encuentro sentido. Llevamos meses. Meses. Siendo víctima de esta clase de hackeo sutil. O silencioso. Y no pasa nada. Yo me siento muy triste. Porque es como cuando tú tienes una relación con alguien. Y por más que tú. Quieres tener fe. Y esperanza de que las cosas van a funcionar. Que las cosas se hablan y se funcionan. Llega un punto en que tú dices. Vercia pasó demasiado tiempo. No ha pasado nada. Y sientes como ese vacío. Hacia dónde van las cosas. Hacia dónde van las cosas con el juego. Yo siento eso. Y lo voy a volver a poner acá. Para que tú vuelvas a ver a este. A estos manes. Fíjate. Y te des cuenta que esto no está bien. Si. Estos dos manes. Tienen una cuenta chetada. Ya se las voy a presentar. Si. Pero a pesar de tener una cuenta chetada. Necesitan tener más ventaja. No están solo. Estos robots con estas ventajas. Porque son robots con ventajas. Simplemente. Son robots. Que le dan demasiada ventaja a una persona. Pero son tan mancos. Estos jugadores. Que aparte de eso. Necesitan hackear. Cuando se enfrentan con alguien. Que sí sabe jugar. Y sí tiene meta. Y los destruye. Necesitan recurrir. Al uso. De trampas. Entonces el juego. Tiene que hacer algo. Y lo tiene que hacer lo más pronto posible. Sí. Yo quiero mucho al juego. Quiero mucho a todo el equipo. De Pixonic. Que conozco. Me parece que siempre. Están apoyando. Nos han apoyado. En los torneos. Que hemos hecho. Estos últimos meses. Y en verdad. Que me siento muy feliz. Con ellos. Porque ellos. Son los community managers. Sí. Pero detrás. Hay un equipo. De desarrollo. Los que son los developers. Que deberían de. Enfocarse. 100% A solucionar. Este tipo de problemas. Es demasiado. Ya no son esos hackers. Que explotan. Y explotan. No. Ya eso no me los he conseguido. Pero estos. Son demasiados. Demasiadas personas. Haciendo esto. Sí. Ok. Te voy a presentar. La. Las cuentas. Para que tú veas. Porque así. Estaba más claro. Para que tú veas. Los pilotos. Los drones. Ya los drones. No. No hacen nada. De esta locura. Sí. Este. 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 Este es el compañero. Que consigo. Que quizás. No estaba hackeando. Quizás. No estaba hackeando. Quizás. Sí. No sé. Pero. Estaba jugando. Con un hacker. Con un tramposo. Debería ser baneado. Ese es el ID. Debería ser baneado. Sí. Porque sí. Sí. Porque sí. El juego debería. De banear. A los tramposos. Y. Aquí vemos. El. El hangar. Es un hangar maxiado. Es un hangar. Igual que el mío. Ya mis armas. No son MK3. Es lo mismo. Que yo tengo. Quizás otros robots. Así que. Así que. No son capaces. De ganarle. A otra persona. También del mismo nivel. Utilizan. Trampa. ¿Sí? Y el otro man. Déjame buscar otro man. Que está aquí adelante. Ok. Este. Este es el hacker. El que sí estaba hackeando. Aquí. Este. Este es el man que sí estaba hackeando. Plataforma de PC. Ahí está el ID. Pigsonic. Banealos. Por favor. Haz algo. Haz algo. Para que esto no se siga repitiendo. Fíjate. Otra cuenta. Igual que la mía. Dos hangar. Tenía. Dos kepris. Con estas armas. Spear. Y un nether. Una cuenta maxiada. ¿Sí? Y fíjate que ningún hangar. Tenía la piloto nueva. Que cuando tú haces una kill. Te da la habilidad otra vez. No la tenía. Tenía a Trixie Hope. Y tenía el piloto. Este. De las. De las armas especiales Spear. ¿Sí? Entonces. No había posibilidad alguna. De que su habilidad. Se activara cada cinco segundos. Cada cinco o seis segundos. Yo usé un cronómetro del celular. Viendo el video. Lo conté yo mismo. Yo contaba cinco o seis segundos. La cuestión es que esto es. Triste. Triste. Que haya impunidad. Y que no se. Yo lo denuncié por el sistema este. Que tiene el juego. Me los conseguí. Varias veces. En este día. Y me los he conseguido. Ya. Antes. A estos mismos. Inclusive. Usan hack con el titán este. El titán te mata a tu titán. Así de rápido. Estas armas no hacen tanto daño. Las que te ciegan. A otro titán. Entonces. Son hackers. Son tramposos. Pigsonic. Banéalos. Haz algo. Por la comunidad. Que la comunidad. Que volvamos a sentir. Que podemos jugar el juego. Confiando. Que nuestros enemigos. No son tramposos. Se les queda gente. Muchísimo. En verdad. Que pues. Espero que este tipo de videos. Te des cuenta. Que pues. A mí también me afectan. Los hackers. A veces trato. De no hacer tanto contenido. Enfocado a esto. Pero. Llega el momento. En que tengo que. Compartir con ustedes. Porque. Leo sus comentarios. Y muchísima gente. Me dice. Que le pasa lo mismo. Y es triste. Se les quiere. Bye bye.